Investigadoras de las Universidades Canarias estudian el ambiente acústico submarino y su efecto en los cetáceos de Canarias y de la Macaronesia. Con un proyecto pionero en Europa, el equipo de Servicio Integral de Tecnología Marina, el SIDMA, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, despliega vehículos submarinos autónomos para monitorizar el ruido marino y la presencia de distintas especies de cetáceos en tiempo real. Bueno, pues de este estudio vamos a hablar ya con Jorge Cabrera, que es investigador de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué tal? Muy buenos días, señor Cabrera. Buenos días, Patricia. Bueno, cuéntenos, ¿en qué consiste este estudio? Bueno, el proyecto MacPan, que es como se denomina, es un proyecto que está integrado en un proyecto más amplio, que tiene ocho subproyectos, que es el proyecto Cambio, el cual aborda tres problemas ambientales fundamentales que son de interés en toda la Macaronesia, ¿no? Rápidamente, para tener una perspectiva del proyecto Marco, es decir, uno es la absorción de CO2 por el océano, el cambio climático y... que tiene que ver con el cambio climático y la acidificación oceánica, el ambiente acústico y el ruido marino y sus efectos en la fauna, y finalmente la pérdida de biodiversidad marina, alteraciones de los ecosistemas y la desaparición de especies. Entonces, este proyecto concretamente, el MacPan, pues aborda un aspecto concreto, como es la monitorización del ambiente acústico marino, y lo hace a través de la integración de una tecnología de escucha, de grabación de sonidos en el mar, a bordo de vehículos autónomos. Se circunscribe a Canarias, pero también a la Macaronesia. ¿Qué aspectos comunes comparten ambos territorios en cuanto a la observación de cetáceos? Bueno, Canarias y por extensión toda la Macaronesia es una zona muy rica en cuanto a la presencia de cetáceos. Se han referido al menos 30 especies diferentes, algunas residentes, y otras que suelen pasar en determinadas épocas del año. Tanto en Canarias, por ejemplo, por darle un dato, ¿no? Es decir, tanto en Canarias como, por ejemplo, en Azores, pues hay una industria de avistamiento de cetáceos muy interesante. Utilizan ustedes un sistema de captación de audio de última generación. ¿Qué ventajas tiene sobre lo que venían usando hasta ahora? Bueno, básicamente, por explicarlo de una forma sencilla, son dos o tres. Es decir, uno es el hecho de que permite tener varios hidrófonos adquiriendo señales simultáneamente. Es como si tuviésemos una grabadora con varios micrófonos para entendernos. Y esto nos permitiría, en principio, pues localizar la procedencia de ese sonido. Esa es una de las características. El otro es la velocidad de muestreo. Es decir, cuántos datos se generan por segundo. Esto tiene influencia para, o es determinante, por ejemplo, para estudiar frecuencias elevadas, ¿no? En ese ambiente acústico. Y el tercero, y quizás el más importante, es el hecho de que nos permite emitir avisos cuando el vehículo sale a superficie de si se han detectado o no la presencia de determinadas especies o se ha detectado un nivel de ruido anómalo en determinadas frecuencias. Esto hasta ahora no era posible porque normalmente los sistemas eran autocontenidos y había que esperar a recuperar el vehículo para luego analizar toda la información, todos los datos que había captado. ¿Este tipo de sistema va a permitir también que exista, por ejemplo, un censo de cetáceos? ¿Eso es importante también para ustedes, para las investigaciones que realizan? Sí, correctamente. Sí, sí. Y no solamente eso, sino vincular la presencia o la abundancia de ciertas especies con el nivel de ruido acústico marino, es decir, con el ambiente acústico que se ve en determinadas zonas. Bueno, hemos insistido muchas veces en los efectos del cambio climático para el medio ambiente, para la naturaleza. ¿En este caso también los tiene para estas especies? Sí, es cada vez más evidente que durante mucho tiempo como especie hemos ignorado que compartíamos un ecosistema con otras especies y así como somos más sensibles al ruido acústico en nuestro entorno natural, es decir, en el aire, cuando ese ruido lo transmitimos o lo comunicamos al medio marino, pues parece que no existe. Bueno, cada vez hay más evidencias científicas que hablan justo en la dirección contraria. Aquí en Canarias, pues desde 2004 conseguimos, por ejemplo, que se prohibiera el uso de sonares antisubmarinos que tenían una incidencia contrastada ya científicamente en los varamientos e incluso multiespecie de ciertos cetáceos en Canarias y somos la, yo creo, en ese sentido, una región pionera, ¿no? Ahora se está hablando de extender esa moratoria también a otras partes del globo. Al final este tipo de estudios tiene también fines de conservación de estas especies, no solamente conseguir datos científicos, ¿no? Correcto. Sí, sí. Yo creo que en definitiva preservar un ecosistema o para ir en esa dirección lo primero que hay que tener son datos, ¿no? Y de hecho en el proyecto Cambio, el objetivo primario en esta primera fase es básicamente constituir en diferentes ámbitos o dimensiones redes de sensores que nos permitan, en primer lugar, pues tener una imagen lo más nítida y ajustada a la realidad posible, ¿no? Y para eso, como digo, hace falta, pues invertir primero un tiempo en obtener esa información, esos datos. Habla usted de esta primera fase. ¿En cuánto tiempo tienen estimado que va a durar este estudio? El proyecto Cambio, estamos ya empezando el tercer año, es un proyecto a cuatro años, pero confiamos en que si todo va bien y los resultados, pues como se apunta, pues son interesantes, pues encontremos los apoyos necesarios para poder prolongarlos. Es decir, en un problema, por ejemplo, como es el cambio climático, es de prácticamente tomar datos durante un periodo corto de tiempo, no tiene demasiado sentido, es decir, la serie de datos que nos dan una perspectiva que diferencian lo que es la evolución del clima frente al tiempo atmosférico, por utilizar ese símil que está muy de moda ahora, pues solamente son posibles si tenemos, pues esos estudios se prolongan en el tiempo y la serie de datos, pues cubren una dimensión, un ámbito temporal relativamente extenso, ¿no? Claro, esos datos dan pistas de un poco de las expectativas que pueden tener con respecto a esos estudios, de los resultados que esperan. Correcto, sí, sí. ¿Y cuáles son esos resultados que esperan obtener? ¿Ya tendrán alguna pista de esos resultados? Bueno, en realidad estamos empezando ahora a medir de una forma sistemática, es decir, sabemos que, porque está publicado en otros ámbitos, que el ruido marino, el ruido acústico marino, pues es un factor que hay que controlar. De hecho, la Unión Europea lo ha incluido como un descriptor importante para calificar la salud de los ecosistemas y, bueno, esperamos tener esos datos en relativamente poco tiempo, ¿no? Las primeras campañas están previstas ya para el próximo mes y esas campañas en principio se circunscribirán al ámbito del archipiélago, pero ya en el cuarto año esperamos poder realizar campañas que cubran una extensión, tengan una extensión mayor y que posiblemente se puedan prolongar fuera de las aguas del archipiélago. Pues Jorge Cabrera, investigador de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana de martes. Buenos días. Buenos días, gracias a ustedes. Gracias.